Así es Me dijo que yo era su amor y que no salía el sol si no estaba a su lado Me dijo también que era su paz y que no pedía más que se había realizado Y me dijo mentiras, tierras mentiras que burlaron mi mente y me hicieron vivir Me dijo mentiras, tierras mentiras que burlaron mi mente y me hicieron feliz Un sol Le dije cuando se iba a marchar que yo sabía olvidar que no se preocupara Le dije y ni yo lo creí porque dentro de mí pedía que se quedara Le dije mentiras, tierras mentiras que burlaron mi mente y me hicieron sufrir Le dije mentiras, tierras mentiras que burlaron mi mente y que hoy me hacen sufrir Le dije mentiras, me dijo mentiras, tierras mentiras Chau 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 H содерж ¿Quién Chau Gracias.